Bienvenidos a XRP Community, claro que sí, una vez más al XRP News, tu resumen de noticias en español, como está la comunidad, el día de hoy, episodio 214, como siempre vamos a empezar dándole la bienvenida a los nuevos subs, gracias por estar en el canal, y ya saben, el XRP Army, hermanos míos, como siempre, eternamente agradecidos, vamos a ver un poco, tenemos un resumen de las noticias que está pasando en el mundo cripto, vamos a ver un poquito de todo, una nota corta, empezamos por Terra Blockchain, detenida, el CTO de Ripple defiende a Elon Musk, y los usuarios de Coinbase tienen problemas para acceder a las cuentas, bueno, eso es XRP Army lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, como siempre vamos a invitar a todos los que no están suscritos al canal a suscribirse, los que quieran activar la campanita, se se notifican cada vez que sacamos un video, los que quieran compartir ahí en sus redes sociales, y dejarnos tu like y su comentario, más que bienvenido, los que se quieren sacar un peso encima, ya saben, nos dan las gracias, bueno, XRP Army como siempre, sin más, arranquemos, bueno, acá estamos, en la comunidad de Twitter con U2Day, que nos comenta que el Blockchain de Terra se detiene, el CTO de Ripple defiende a Elon Musk, y Coinbase los usuarios tienen algunos problemas, vamos directamente a la nota, bueno, acá estamos, nota de U2Day, el título con lo que acabamos de comentar, nos dice Valery Bloquinha, esté atento a las últimas actualizaciones en la industria de la criptografía con el resumen de noticias de U2Day, vamos a ver que nos cuenta U2Day en el resumen, contenido, la cadena de bloques de terra se detuvo, en segundo lugar tenemos, esto podría ser algo a tener en cuenta en el precio de Ethereum, ya que Ether cae por debajo de los 2.000 dólares, en tercer lugar tenemos que el CTO de Ripple defiende a Elon Musk de las críticas de Associated Press sobre la adquisición de Twitter, y Coinbase dice que algunos clientes tienen problemas para acceder a las cuentas, vamos a ver que nos cuentan, la cadena de bloques de terra se detuvo, ayer los desarrolladores detuvieron la cadena de bloques terra a una altura de bloque de 7.603.700, deteniendo todas las transacciones en la red, la acción tiene como objetivo prevenir ataques a la gobernabilidad luego de una severa inflación de luna, después de que el suministro circulante de tokens aumentara a 3.450 millones se volvió más barato para que los malos actores preparen un ataque, potencialmente puedan recoger una gran cantidad de tokens para obtener el control de la red, más tarde ese día a las 6 pm terra renudó la producción de bloques, esto podría ser algo a tener en cuenta en el precio de Ethereum ya que Ether cae por debajo de los 2.000 dólares, los datos de Sentiment muestran una mayor actividad en las ballenas en las transacciones de Ether a un ritmo visto por última vez en enero, el 11 de mayo grandes inversionistas informaron haber realizado un total de 2.956 transacciones, cada una valorada en un millón o más, según Sentiment este tipo de transacciones de ballenas podría ser algo para observar, ya que Ethereum cayó por debajo de la marca de los 2.000 dólares, sin embargo la segunda criptomoneda más grande logró recuperarse y está cambiando en manos en 2.102 dólares en el momento de la publicación, El CTO de Ripple defiende a Elon Musk de las críticas de Associated Press sobre la adquisición de Twitter. En un artículo reciente publicado por Associated Press, los autores afirmaron que Elon Musk, aunque dice que quiere comprar Twitter para defender la libertad de expresión, en realidad ataca duramente verbal a quienes no están de acuerdo con él. A pesar de la crítica a la decisión de Elon Musk de comprar Twitter en el pasado, el CTO de Ripple, David Schwartz, se ha puesto del lado del jefe de Tesla esta vez. Coinbase cuiteó que atacar a quien no están de acuerdo contigo no contradice la lucha para defender la libertad de expresión y agregó que es exactamente lo que hay que defender. Seguimos abajo. Coinbase dice que algunos clientes tienen problema para acceder a las cuentas. Según un tuit de la cuenta oficial de Coinbase, la empresa es consciente de los problemas con el comercio y el acceso a las cuentas que han encontrado algunos usuarios. La plataforma de negociación declaró que sus desarrolladores están trabajando para solucionar el problema, asegurando a sus usuarios que sus fondos están seguros. En su mensaje a los clientes, Coinbase agregó que su negocio es saludable y que la empresa está comprometida con las criptomonedas a largo plazo. Mientras tanto, las acciones de Coinbase cayeron ayer a un nuevo mínimo histórico de 40,83 dólares. Pero al momento de escribir este artículo, el precio ha agregado un 11,7% alcanzando los 69,87 según Nasdaq. Bueno, XRP Army, hasta acá la nota. Como siempre, ya saben, link en la descripción. Vemos, es todo un quilombo. Tanto Coinbase que está trabado, lo que pasó con Terra Luna, el desplome de Bitcoin. Vemos que hay un descontrol en la bolsa. Está todo bastante complicado. Déjenos ahí un poco los comentarios qué les parece lo de Terra. Si alguno de ustedes lo sufrió. Ahí, tanto la pérdida de USD como de Luna. Cuenten un poco a ver cómo les fue. No cuenten qué cantidad tenían y cuánta plata perdieron. Pero alguno de ustedes a ver si necesita un poco de apoyo de la comunidad o ver cómo esto sigue adelante. Ahí cuéntenos un poco los que están en Estados Unidos, más que nada. O si alguno estuvo operando en Coinbase, a ver cómo estuvo eso. A ver si realmente está acá complicado, como dicen. Vamos a ver un poco en estos días cómo vienen las cosas. La verdad que vemos que está todo bastante confuso. Estaba bastante sacudido. Las cosas están trabando. Hay operaciones raras por atrás. Vamos a ver un poco, a ver qué noticias surgen en estos días de qué anduvo pasando por ahí. Vemos este tema de Terra. La verdad que anda circulando mucha información. Vamos a filtrar un poco y ver también a ver qué anduvo pasando por ahí con este desplome. Y esta maniobra oscura que se estuvo haciendo por ahí atrás. Y la gente que ha perdido fortunas de dinero. La verdad que realmente si conocen a alguien o alguno de ustedes está en esa situación, lo lamentamos muchísimo. El mundo de las criptos es así. Pero bueno, en este caso, una manipulación ahí medio extraña. Va a haber en el fondo que ver qué realmente pasó acá. Bueno, XRP Army, hasta acá llegamos. Como siempre, vamos a invitar a todos los que no están suscriptos al canal a suscribirse. Los que quieren activar la campanita, se son notifican cada vez que sacamos un video. Los que quieren dejar ahí su comentario y su like, más que agradecido. Compartan en sus redes sociales. Así nos dejamos afuera nuestra familia y amigos. Y los que se quieren sacar un peso de encima, nos dan las gracias. Más que agradecidos. Gracias, XRP Army. Como siempre, a todos. Y nos vemos en la luna. ¡Suscríbete al canal!